Bueno, lo que estamos viendo, y solo ha salido una muy pequeña parte de la verdad, es que mientras que el Partido Popular y el Partido Socialista nos mandaban helicópteros a perseguirnos en las playas para encerrarnos en nuestra casa ilegalmente, estaban de trapicheos varios. A mí, quien sea más o menos culpable para echarse en el jueguecito este que han montado hoy en el Congreso o los trastos a la cabeza les unes a los otros, me es exactamente indiferente. Aquí lo que tendría que haber es una comisión de investigación, pero el propio Miguel Tellado se ha negado a que haya una comisión de investigación. Él ha dicho que no la iba a apoyar en el Congreso de los Diputados, tampoco la quieren en el Senado, porque le ibas a salpicar en unas administraciones. Y efectivamente, a los pocos días, a las dos semanas de que el señor Tellado se negase a la comisión de investigación, hemos sabido que mientras que nos estaban mandando helicópteros, gente armada hasta los dientes para encerrarnos en nuestras casas ilegalmente, todos estaban de trapicheos, absolutamente todos, todos los que nos estaban encerrando en nuestra casa ilegalmente por la que montaron en esos años, cuyos datos, una vez bien revisados, ya sabemos que fueron una auténtica filfa. Entonces, ojalá que haya una comisión de investigación de verdad y ojalá que se depuren todas las responsabilidades. Todas las responsabilidades.